¿Qué haces, mao, tanto tiempo? Bien. Ah, seguís igual de canchelito de cuando jugabas, ¿eh? ¿Y vos, loquito como siempre? Veo que seguís igual de peleador. Che, ¿y seguís con el...? ¡Qué mal que la estoy pasando! Y sí, mao, algunas cosas no cambian. Otras sí, ahora sí, claro. ¿Querés mi número? Es el de siempre. ¡Guau! Veo que el cambio lo va en serio ahora, ¿eh? ¿Vos querés el mío? Sí, dale. Así te llamo para armar la revancha, ¿no? No, el número te lo doy para la revancha ni loco, olvídate. Es simple, es claro.